Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy tenemos un nuevo video y vamos a hacer el análisis de los auriculares Gamers ReDragon Talos, así que si te interesa, ponte cómodo que ya comenzamos. Bueno, antes de comenzar el video, le quería dar muchas gracias a MX Informática por hacer posible este video. Si quieren comprar los suyos a un muy buen precio, le dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado de la página de Instagram de MX Informática para que puedan ir a comprar a un muy buen precio. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a comenzar por el contenido de la caja. En la caja nos encontramos los auriculares, un soporte para auriculares, también nos encontramos con una pegatina de la marca ReDragon y también nos encontramos con unos manuales de instrucciones. Bueno, ahora el diseño de los auriculares, la verdad que me parece un diseño muy bonito. La verdad que también me gustó la construcción, que está construida en un plástico bastante de calidad y la diadema está construida en metal. Y la verdad que me parecen, la verdad que muy pero que muy buena construcción por parte de ReDragon que la verdad que se nota que son auriculares que van a durar mucho, no se notan que se van a romper en unos meses o algo así. Se nota que son, la verdad que muy pero que muy bien construidos y muy bien logrados. El tema de construcción del cable, la verdad que el cable es muy largo y la verdad que el cable me parece una construcción excelente. O sea, se nota que van a aguantar muchísimo porque no sé si se puede ver ahí en la cámara pero es muy grueso y la verdad que se nota que van a durar mucho. Es la verdad que un punto que en tema de construcción me gustaron un montón. Bueno, y ahora en tema de comodidad, aquí me estoy colocando los auriculares y como ven, sí que son un poquito anchos, digamos, o sea, sobresale bastante. Pero la verdad que me sorprendió también la comodidad, que son muy pero que muy cómodos. Como ven, la verdad que quedan bastante bien en la cabeza, no quedan feos, digamos. Y la verdad que la comodidad me gustó un montón también, ya que son muy cómodos, ya que los únicos auriculares que probé que son así de diadema, que son los Motorola Pulse Escape, no eran lo más cómodo y la verdad que no me gustaba mucho. Pero en tema de estos auriculares sí me gustan mucho porque son cómodos y lo puedo tranquilamente utilizar por varias horas. Y además los auriculares te dan muchísima, pero que muchísima seguridad al abrir. Miren, por ejemplo, aquí estoy estirando y como ven no se rompen, ya que tienen esta banda, o sea, para adaptarse al modelo o al molde, digamos, de tu cabeza. Y esta parte que es la que de verdad ataja a los auriculares, que es de metal, que es obviamente súper, pero que es súper resistente. No creo que se rompa fácilmente, la verdad que es un auricular que como mil veces ya dije, está muy bien de construcción. Los auriculares tienen LEDs en los laterales, como pueden ver. Van a ver unas tomas ahí que ya están prendidos. Y van a ver que no son LEDs que molestan a la persona que está al lado, sentado al lado de ti. No le van a molestar las luces porque no son unas luces fuertes, ni tampoco son muy despacios, sino que son unas luces que están muy bien controladas para que no resalten y tampoco sean muy bajos, o sea, están muy bien. Como podemos ver, los auriculares tienen un micrófono aquí. Ese micrófono la verdad que se ve bastante resistente también. No se nota que se va a romper enseguida, ni tampoco hace esos ruidos raros que cuando abres o algo así. Se nota que van a resistir. Gente que se pregunta si se puede llevar por el cuello, o por lo menos poner, porque obviamente estos auriculares no están pensados para salir a la calle, sino, por ejemplo, estamos ahí en la computadora y ponemos aquí. Y miren, la verdad que no son auriculares para poner en el cuello, ya que te están ahorcando, o sea, me están haciendo mucha presión aquí y, men, no puedo hacer mi cabeza hacia abajo ya que choca con esta almohadilla. Y la verdad que si pongo algo así, pues sí, pero los auriculares se cierran, o sea, no va a ser cómodo detener los auriculares así. La estaba utilizando la otra vez y me quise poner aquí y la verdad que me incomodó bastante, así que sí o sí vas a tener que poner en su base, que sería el soporte que te trae en la caja, y pues ya está. Como pueden ver, en el medio del cable de los auriculares tenemos un control, digamos, que es un control para, por ejemplo, subir y bajar el volumen y ajustar la vibración de los auriculares y también cancelar o activar el micrófono. Y ahora toca hablar del sonido de estos auriculares. Es algo muy, pero que muy importante para mí en unos auriculares así. ¿Qué tal el sonido? Pues es, la verdad, que un punto fuerte de estos auriculares. La verdad que sí. Más o menos te voy a explicar el sonido. No soy un experto en sonidos así de los auriculares, pero te voy a estar explicando más o menos qué me parece a mí. Y la verdad que yo soy muy exigente con la calidad de sonido, los bajos y esas cosas, así que seguramente si eres una persona que te gusta bajos, te va a estar interesando estos auriculares. Pues, la verdad que en tema de claridad, solamente de sonido, sacando los bajos y los agudos, solamente claridad de sonido. He escuchado auriculares más claros, pero esto tiene una claridad bastante buena. Ahora, en tema de bajos, entramos en algo muy, pero que muy bueno de estos auriculares. Tienen unos bajos muy potentes que no llegan a ser molestos. Son unos auriculares que tienen, la verdad, que unos bajos muy potentes. Y además, aquí puedes ajustar la vibración. Entonces, cuando tú ajustas la vibración, cuando golpean los bajos, vas a sentir que se está vibrando alrededor de la oreja. Y la verdad que me gustó muchísimo, porque se siente como algo, no sé, satisfactorio, digamos, que estén vibrando los auriculares y que te den mucha potencia. Y en tema de volumen, si escuchan muy alto, la verdad que sí, se escuchan muy fuerte. No sé si lo más fuerte, digamos, que probé, pero por lo menos suenan muy fuerte. O sea, más que los JBL pequeños, que son a cable, suenan muchísimo más fuerte. Y la verdad que los agudos están bastante bien presenciados, pero los agudos están controlados. No son agudos, que estén muy alzados ni muy bajados, están controlados. Pero lo que más destaca, yo creo, es el alto volumen que tienen y los bajos que están muy, pero que muy bien presenciados. Y bueno, el sonido en juegos. El sonido en juegos, la verdad que me gustó mucho. No es impresionante, porque yo, bueno, yo la verdad que no probé en muchos juegos, solo probé en juegos de armas y algo así, en las computadoras. Y la verdad que se escucha bastante fuerte. Se escucha muy bien los disparos, es estéreo. Se escucha muy bien. Y la verdad que no tuve ningún tipo de queja también en el tema de los juegos, o sea, del sonido del juego. Y como dije, en música está muy bien y en juegos también. Ahora te voy a estar dejando una pequeña prueba de sonido, que obviamente no va a ser lo mismo que cuando tengas en vivo. O sea, no va a ser lo mismo que lo pruebes en persona. Pero yo ya te estoy diciendo que suenan muy bien, pero igual te pondré una pequeña prueba de sonido para que más o menos tengas una idea de cómo suenan los auriculares. Vamos con la prueba. Conecté los auriculares a la PC y pues voy a colocar los micrófonos del teléfono en los parlantes de los auriculares para que más o menos aprecie el sonido. Y también lo que te dije, también ten en cuenta de que no va a ser la misma cosa que te lo pongas tú mismo en persona. Solamente para tener una referencia. Ahí puse. Hay que tener en cuenta que está la vibración al máximo y el volumen al máximo. Bueno, y no todo es perfecto en estos auriculares. También tienen defectos. Y hay dos cosas que no me gustaron, que no es muy grave. Pero para ustedes, para que tengan en cuenta si es que no les gustan también estos puntos. Bueno, el primer punto que no es muy grave también es que cuando pones al 50% o 60% del volumen, la persona que está al lado va a poder escuchar un poco de lo que estés escuchando. Y si pones al máximo, pues se va a poder escuchar perfectamente lo que estás escuchando. Y es algo que no me gusta. Me gustaría que no se escuche nada del exterior porque le puede molestar a la persona. Y a mí también me molesta que se escuche luego que estés viendo un video o escuchando la música o algo así. Y es un punto que no me gusta del todo, pero está ahí. Bueno, ahora mis conclusiones personales de estos auriculares. Son auriculares la verdad que muy buenos por el precio. No vas a tener ningún tipo de quejas del sonido, de los materiales, nada. Me parece muy, pero que muy bien hecho estos auriculares. La verdad que no tengo ningún tipo de queja. La construcción me gusta. El sonido está muy bien. Y la verdad que están excelentes. Así que amigos, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like, suscribirte al canal y compartir para que llegue a muchas más personas. También no olvides seguirme en Instagram si quieres saber mucho más sobre el canal. Y hasta aquí el video amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Yo soy Josué Tecnorreviews. Nos vemos. Chau, chau.